Gracias. Bueno, en primer lugar, por supuesto, dar la bienvenida, como no podía ser de otra manera, al presidente de Cocenfe. Quiero felicitarle por la labor que la entidad que usted representa está llevando a cabo desde hace muchos años para velar por los derechos de las personas con diversidad funcional. Mi grupo parlamentario conoce la trayectoria de Cocenfe y sus reivindicaciones. De hecho, nosotras compartimos muchas de ellas, como es el necesario desarrollo de la ley de autonomía personal, la mejora de la prestación ortoprotésica, la modificación de la ley de propiedad horizontal y, por supuesto, también la de acabar con los recortes que se siguen dando en el ámbito educativo sobre la educación del alumnado con diversidad funcional. En nuestro país hay cuatro millones de personas que forman parte de este colectivo y, bueno, lo decía usted, es cierto que se ha hecho mucho, pero también es cierto que queda mucho por hacer. Queda mucho por hacer, concretamente, como ya se ha dicho en varias ocasiones esta tarde, en materia de accesibilidad universal. De hecho, bueno, pues en esta cuestión ya todos sabemos que vamos tarde, que llegamos tarde, porque el 4 de diciembre, que parece ser que va a ser otra fecha que vamos a repetir muchas veces de aquí a diciembre, finaliza el plazo dado por la ley para garantizar la accesibilidad universal. El 4 de diciembre no se habrá garantizado que todos los productos, bienes, entornos y servicios sean accesibles, con lo cual seguimos empujando al abismo de la discriminación a este colectivo. Bien, estoy de acuerdo con usted en que efectivamente este trabajo está sin hacer y que sin accesibilidad no se puede garantizar ni la participación ni la igualdad de oportunidades ni la vida independiente y que, por tanto, las personas con diversidad funcional seguirán sin tener los mismos derechos que tiene el resto de la ciudadanía. Por tanto, le voy a realizar una serie de preguntas que me encantaría que pudiera responder al final. ¿Cuál va a ser el papel de COCENFE y qué acciones piensa llevar a cabo en los próximos meses, ya que es una de las entidades más representativas de este sector y, por tanto, uno de los principales interlocutores ante las Administraciones, para que se cumpla en España el calendario marcado y se garantice la accesibilidad universal? Usted sabe que no existen hadas con varita mágica que transformen el mundo y que lo hagan accesible. Entonces, le pregunto, ¿considera que se ha hecho todo lo necesario en relación a la puesta en marcha de sistemas de formación, de gestión, de creatividad y de recursos económicos para lograr esa transformación? ¿Considera que, si no se cumple con el principio básico de accesibilidad universal, se pueden hacer realidad en nuestro país los demás principios y derechos recogidos en la Convención de Naciones Unidas? Bueno, y termino ofreciéndole, por supuesto, la colaboración de mi grupo parlamentario para seguir mejorando las oportunidades y calidad de vida de las personas con diversidad funcional y para continuar luchando por la defensa de los derechos de este colectivo. Nada más.